¿Viniendo como siempre a apoyar al teatro? Sí, es de las obras más divertidas que existen. ¿Es María? ¡Sí! Ya está gigantísima. Y aparte igualita, con el cabello y todo. Un excelente papel que hizo la telenovela. Gracias. Así es. Exactamente. Y bueno, pues ahí está... ¿Cuándo estrenan? El 2 de diciembre estrenamos Sola en la Oscuridad, en el Teatro México. Una obra con Itatí Cantural como protagonista. Y grandes actores como son Luis Gatica, Marcial, Lenny Zundel, Sergio Bonilla, Nina y yo alternamos personaje. Y va a estar muy padre, vayan. Oye, y hablando del tema Rubín, nos acaba de decir que le rompiste el corazón cuando estuve en Virich. Si eso fue cierto, lo dijo nada más para... Claro, nada más para esto. ¿A qué digo que fueron pocas las mujeres que le rompieron el corazón, entre ellas tú y Talía? No, yo no. No, yo no. Yo siempre lo he tratado con mucho cariñito. O sea, está amigo. ¿Te molesta que te haya metido en una situación así? No, no hay ninguna situación. ¿Te diviertes? No, está bien. Está bien. Oye, Mariana, ¿y qué planes hay para este cierre de año después de que, bueno, has estado en la obra y no has parado a pesar de la pandemia? Pues, estoy empezando en una semana a ensayar otra obra que estrenó a principios de año y vamos a hacer la reposición de Solo quiero hacerte feliz, que es la trilogía que estábamos a punto de reestrenar antes de la pandemia. Y para fin de año otra obra que es musical, entonces, mucho que hacer. Mariana, el ver a tu hija, siempre se te pregunta, porque ya hemos visto crecer ante nuestros ojos y ha ido demostrando este talento que tiene heredado, obviamente por ti, por toda tu familia y por su papá también. ¿Cómo es verla a ella ya desenvolverse, tanto en teatro que su pasión también en televisión? Bueno, pues justamente en este teatro debutó, entonces me siento muy orgullosa del compromiso que tiene, de lo respetuosa que es el escenario y obviamente muy contenta de todas las oportunidades que ha tenido. Y soy, no le vayas a decir por qué no le gusta, pero soy su fan número uno. ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué no te gusta? Porque sí me gusta. Pero las mamás siempre nos van a echar porra. Exacto. Y yo la quiero mucho y la admiro demasiado y ella sabe que es mi inspiración. Bueno, y no le digan por qué no le gusta, pero... Ok, bueno, que te diviertan, gracias. Gracias.